Hola a todos nuevamente, les comparto 3 cabezas de dinosaurios, disfruten armándolos, comenzamos. En esta ocasión les comparto estas 3 fantásticas cabezas de un Triceraptos, Carnotauro y Velociraptores formato PDO. Como siempre la recomendación es que ya tengan instalado el Pepakura Viewer para que puedan ver los modelos en 3D, lo usen como instructivo de armado y lo impriman. Adicionalmente les dejo los archivos en PDF pero de todas formas deberán de usar el programa para guiarse en el armado como se ve en el video. El nivel de dificultad es avanzado, cada plantilla consta de aproximadamente 12 hojas a imprimir, el tamaño aproximado de cada cabeza es de 30 centímetros, pero puedes hacer el modelo más grande al momento de imprimir o usando el Pepakura. Las plantillas ya están en color, el material que siempre recomendamos es, tijeras, cúter, escuadra o regla, pegamento resistol 850 o el que más les guste, papel o palina de 170 a 200 gramos gruesa. Este excelente hobby es de paciencia y dedicación, si se les daña alguna pieza, solo impriman nuevamente y sigan adelante, el ver termidad o un modelo es una sensación que cada uno de nosotros experimenta de diferente forma, en mi caso es de satisfacción, además de compartirlo con mis amigos, familiares y seguidores del canal y redes sociales. Si tienen alguna duda, pueden preguntar, les contestaré a la brevedad. Como siempre los invito a que se suscriban y compartan, si el video les gustó y activar la campana de notificaciones para que te lleguen los avisos de los nuevos videos. Saludos a todos, hasta pronto. Saludos a todos, hasta pronto.